Deslizarme de a poquito por el ruedo de tu palma Es el sueño que quisiera realizar y no me dejes regalar Yo te sigo de almohada Vos a una vez contaban y habrá fiesta Tienes lo que necesito Padeciendo estoy de ganas Quiero comerte como la quiera sufrir Sin dejarnos de la piel una luchada Y saborearnos como dulce preferido Hasta perder el sentido Y no de a poquito Mi vida en tu interior Probarte los temidos Como el corazón Ay, entiérrame en tu vientre Así es mi nueva hoy Tómame de un tomito Si quieres vivir con algo Y no de a poquito Mi vida en tu interior Probarte los temidos Como el corazón Tómame de un tomito 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 Si quieres vivir con algo Tómame de un tomito 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 Toma el corazón, ay, entiérrame en tu vientre Haz que mi nueva hoy, tómame de un tomito Si quieres pindonar y moviéndome a poquito Mi vida a tu interior Toma el corazón